En fracción, en la primera acción que intentaba a Unión, así a la salida nomás, lo bajaron al Tuni López hoy, desde el arranque por primera vez en el torneo, López y Villar. Así es, bueno, vamos a ver si se asocian un poco en el partido y si Unión puede cambiar un poquito la cara de estos últimos encuentros. Muy bien, habrá tiro libre para el Bicho Verde, su primera incursión ofensiva. Tomás Federico que amagaba con meterse, ahora volvió como para tomar bien el centro, el cabezazo hacia el medio, el arquero ardiente y está para el gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión! En la primera del partido termina definiendo Nico Canavesio, el capitán del equipo, el Viverde, la termina empujando más que nunca al techo de Piolas. Primera jugada del partido, Unión se adelanta como para tranquilizar los ánimos. Nico Canavesio pone Unión 1. Boca unido 0. Bueno, muy lindo centro el de Tuni López, buena jugada de Unión y buena sorpresa para arrancar por lo menos con el pie derecho en estos primeros 45 minutos. No llegamos al minuto y gol de Unión. Bueno y aquí...